Hablar de educación para la paz supone particularmente identificar cuáles son los principios y valores que inspiran una democracia. Y esos principios son elementales. El respeto por un Estado de Derecho, el respeto particularmente por la aplicación de la ley, pero especialmente la creación de espacios de convivencia donde un ciudadano pueda ejercer competencias ciudadanas. Y eso lo que quiere decir es que yo puedo exigir, que puedo desarrollarme con plena autonomía y libertad personal, pero al mismo tiempo me impongo deberes en la construcción de una sociedad nueva. Educar para la paz significa crear una energía que a partir de conocimiento, información y valores transforme una realidad conflictiva.